Buenos días amigos, miren el pequeñito dormido Quien lo viera parece que no rompe ni un plato pero Hay días que quiere romper toda la vajilla Yo ando por aquí por la cocina En Facebook vi muchas personas que comparten fotos de que hace frío Y que se les antojan unas picadas o sopes, no sé cómo le llamen ustedes Y miren, de este lado voy a hacer picaditas porque con este frío se antojan Estaba lavando unos trastes y voy a limpiar mi estufa, miren No sé qué es lo que caería ahí Le voy a echar poquita agua caliente para que se afloje esas manchas Y voy a limpiarla porque no me gusta verla así De este lado Sergio creo que está queriendo comprar unos tenis Y yo aquí con mi cara de zombie lo mandé a comprar a la tienda porque hace frío Hoy no fui a trabajar por cierto así que hay que aprovecharlo ¿Qué creen? He visto videos de algunas chicas que también hacen vlogs Que ya están decorando su apartamento con cosas de navidad Y yo también ya quiero amigos, de por si ya quería yo Nada más como que estaba esperando a que Ay creo tengo una lagaña Nada más estaba esperando a que alguien comience para que me pegue la fiebre Pero sí, pero es que siento que es muy pronto también como que Me da penita adelantarme Pero sí amigos, buenos días Ya les dije buenos días aquí, son buenos días Ayer ya cumplí 39 semanas Y sinceramente amigos yo siento que voy a llegar hasta las 40 40 y cacho porque no veo señal que la nena quiera salir Eso sí, ella se sigue moviendo Me encanta que cada vez sus movimientos Cuando está más grande Se sienten más y así Súper bonito De hecho les voy a mostrar mi blusa No se rean eh Esta blusa que traigo no me llega hasta abajo Por más que, bueno si la jalo tal vez sí Pero se me sube y luego la ando trayendo así amigos Pero me da penilla Y a ver si no los antojo con las picadas Miren mis labios ¿Se acuerdan que les dije que Me los estaba chupando mucho? Pues se me resecaron un buen Y lo peor que tengo es esa maña De estarme como que arrancando los cachitos Así como que me dan nervios Y me los quiero estar arrancando ahí Y luego te quedan así como, como esto Y pues no se ve muy bonito Ahorita voy a echar poquita vaselina aunque sea Es que por el frío no me da mucha sed Entonces pues ese es el problema Y luego ando con mis labios bien resecos Pero pues sí amigos Cuéntenme ustedes que hacen en el frío A mí se me antojaron las picadas Y pues voy a hacer eso Bueno Sergio me acaba de hablar para preguntarme Qué tipo de jitoma te quiero Porque hay uno redondo Y hay otro que es como que más ovalado Es por eso que a veces amigos No me gusta mandarlo a comprar Porque bueno no sé sus esposos Bueno no creo que todos los hombres Pero luego no te compran lo que tú quieres Y es así como que un coraje que te da Y no es por ser malagradecida Pero dices tú Lo pude haber hecho yo Y nada más fue pérdida de tiempo Pero bueno De hecho yo nada más le iba a pedir Le pedí que Queso, crema, un cereal para Liam Y jugo de naranja Yo le había dicho que traiga Queso entero para hacer tacos de queso Con sopa aguada más al rato Pero dije no Eso lo voy a traer yo Porque luego el queso Miren diferentes quesos Hay queso para derretir Hay queso para freír Y hay otros no sé cuántos quesos haya Entonces le dije que no Pero el terco que sí Para que no salga más al rato Pero de todos modos Yo quiero ir al súper Porque me hacen falta otras cosas Que ahorita no me acuerdo Voy a hacer la lista Y ya me voy a ir al súper Pero más al rato Ajá Pero no me gusta mandarlo Porque luego no me trae lo que yo quiero Amigos Van a decir que soy malagradecida Pero No sé No sé A veces prefiero hacer las cosas yo Y a mi manera Y bueno Y es que más que nada en el súper Ya estando ahí Aunque lleves tu lista Te acuerdas Oh no tengo esto Ya como que están en el súper Viendo Y pues ellos nada más Van a lo que les pide Lo que tú les pides Si bien te fuete Eso te compra Pero pues bueno Ahora sí que Es un favor Se agradece Pero a veces prefiero ir yo Pero ahorita sí Tengo frío Y tenía ya Tengo un poco de hambre Bueno no mucha hambre Sino con el antojo De que vi Me metí a Facebook Y vi que muchas Varias personas Pusieron fotos de De este De sopes De picaditas Bien ricas Y dije Ay yo quiero unas también Y pues aquí Me ando consintiendo Pero bueno amigos Así es como comienza Mi mañana Ojalá todavía Haya nieve allá afuera Porque quiero sacar El pequeñito Que lo primero que quiero hacer Es comprarle Unas botas Porque no tiene botas Para la nieve Anoche estuve viviendo En Amazon Pero sí me van a tardar En llegar Es por eso que quiero ir A la tienda También quiero comprarle Un trajecito Para la nieve No sé aún Pero a lo mejor Eso se lo compro por Amazon Ahora sí que cuando le pongo Al día un doble pantalón Este No pasa tanto frío De igual manera Eso hago yo Me pongo Doble pantalón Una pijama calentita abajo Y un pantalón encima Y ya con eso No sientes frío Aparte de que Si vas bien abrigado De la parte de arriba En los pies Ya no En las piernas Ya no se siente Pero a todos modos Yo a mi pequeñito Le pongo su pijama Y bueno Le dejo su pijama Su pantaloncita de pijama Y le pongo un pants encima Ay pero bueno Sí amigos Los dejo No sé Cada día me agito más Al hablar Pero bueno Espero que estén pasando Un día súper lindo Aquí es viernes Por la mañana Vamos a ver Qué hacemos más al rato Mientras voy a seguir Haciendo mis picadas Por cierto Yo creo que voy a tener Que quitar esto Para adornar de navidad No sé aún Creo que sí lo quitaré Y pondré adornos navideños O a menos que lo ponga En este lado Y de ese lado Aún no sé Ya sería cuestión de ver Ya ando aquí Haciendo las picadas Miren Uso sartenes Porque no tengo comal Pero está mejor Porque así no se pegan tanto Pero sí Yo le bajé lo más que pude Para que no se me quemen No son las mejores Les digo Antes de que me vayan a criticar Pero pues Ahí hago mi luchita Aparte de que la masa Pues no la misma Es masa de maseca Pero pues sí Ya Yo a mí ya se me antojan Aquí tengo la salsa La crema Y el queso Nada más que la crema Como que está un poquito durita Ya traté de moverla Pero no me gusta echarle Ni leche Ni nada O sea no me gusta nada más Moverle que se aguade solita Pero aún así Por el frío Como que no se No se aguada mucho Y ustedes díganme Cómo las comen Les echan cebollita Aquí arriba o no No sé Todavía no sé Si les voy a echar o no Como que sí se me antojan De hecho se me antojaron Ahorita viéndolo Se me antojaron más Las rojas de jitomate Pero pues ya No me quise complicar la vida Ay qué guapo Me planché mi cabello Me planché mi cabello de rápido Y este Cada día voy agarrando Más práctica En este lado No quiero ir a la luz Me voy a ir para la luz Mientras Ay nada más que mi pantalón Que traigo Se me baja mucho De que ya me quedan Apretaditos Y me preguntan mucho Sobre mis labiales Y estos son de la marca Lurela No sé si se acuerdan Que les hice un video De un haul de maquillaje Vayan a verlo Ese lo tengo en mi canal De belleza Y ahí les muestro Los colores Solamente que como que No se ven muy bonitos Los colores Ahí por la iluminación A veces tengo ese problema Con la iluminación En esos videos Y luego pues se ven Como que les cambia el color Pero bueno Este es el color De hecho a ver si Más al rato Luego les enseño Este Los labiales Es este Nada más que me he puesto Como tres nada más De esa marca Y creo que me mandaron Cinco No recuerdo cuántos Entonces sí La verdad sí me gustan mucho Y creo que están como Diez dólares amigos Es una marca como Nueva O bueno al menos Yo no la había Yo no la había escuchado Esa marca No me gusta mucho Como se ve el cabello El cabello así Lacio cortito Pero este Pero es más fácil Planchármelo Que rizármelo Y ya ahorita Con un peito Me ayudé Ya con Como que voy agarrando La maña poco a poquito Se me ve mi blusa de abajo Pero es que si no Y ahorita me voy a poner A lo mejor Depende de cómo Sienta allá afuera Me voy a poner Traigo una bufanda ahí El pequeñito Sí lo traigo bien Bien abrigado Hoy vamos a ir a Costco Vamos a ir por agua A Costco Agua 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 Y no sé qué más Vayamos a hacer Yo creo que Pensábamos irla Comprar unas botas A Nian Pero mejor queremos ir por agua Y ir por compras a Costco Ay por cierto Ya no hay Bueno Sergio me dijo Que ya no hay nieve Allá afuera Como después de la nevada Comenzó a llover La nieve Se fue toditita Así que por eso Ya no me hice ilusiones De ir al parque Va a jugar con él Un rato Porque Cuando pasa así Por lo regular Siempre hay nieve En la parte de arriba Y abajo hay agua Entonces luego pisas Y Es como una sorpresa Cuando de repente Sientes agua Y sientes tu piel mojado Toda la nieve que quedó Y ayer estaba lleno aquí amigos ¿Cómo qué? Es por eso que yo ni botas me traje Yo la verdad Quiero andar cómoda Y mis botas Si me aprietan Aparte de que No puedo ponérmelas con pan Sergio si de hecho Queremos comprarle a Liam Unas botas como esas Que son especiales Para la nieve Son patinas Ajá Para que no patines Entonces a ver si Está bien limpia la nieve No, no es cierto Un poquito de nieve La poca que quedó Y hoy me siento bien Por eso decidí venir Si no hubiera mandado A Sergio solo Nada más Pero es que También quiero venir A ver este Quiero comprar una escoba Porque la que tengo Son de las baratitas Pero quiero comprar Una escoba buena Porque las baratitas Como que son desechables A ver si encuentro Un trapeador ¿Cómo se las compra? Papel de baño Papel para la cocina Bounty Bueno no sé La marca de Cusco Que es más barata Y a ver que más compro Pero si amigos Es que también No quiero Si de repente Me da miedo salir Pero siento que como que De que tanto que Estoy así como que esperando Hasta siento que Yo estoy atrasando Más mi Mi parto Y estar encerrada Como que también Desespera un poco Entonces prefiero andar En la calle Distraída Y así se me va El tiempo más rápido Aparte de que caminar Me han dicho Que camine mucho Que eso Es ejercicio Para que Para que puedas Parir más rápido La palabra parir Como que me suena muy Muy grosera Muy Pero es la palabra correcta Pero bueno Los dejamos Porque ya Vamos a agarrar Bueno Sergio ya agarró Un carrito Ya estamos aquí En Cusco Y Acabo de ver unos arbolitos Ya no están las salas ¿Verdad? Yo que hasta Quería enseñarles Mi sala La sala de mis sueños Tendría que ir a ver Allá Donde están los muebles Ajá Sí, yo creo que sí Les voy a enseñar Los pinos Miren ¿Qué vas a comprar? Yo traigo mi lista No ¿Dónde puedes hacerse? Miren Ahí va un pequeñito Creo que hace más rápido Este carro Sí, pues Creo que de este Pero es que Ponlo aquí Porque si no va a ser feo El pan Miren amigos Estos me encantan Eliam ya lleva ahí Un juguete ¿Qué más? Más aquí al pollo Voy a llevar Carne molida Ya estamos aquí Formados Ya terminamos De hacer las compras De Costco Ahorita vamos a comer Unos hot dogs De los que venden aquí Y Liam Una pizza Está muy emocionada Porque si quieres pizza ¿Qué vas a comer? ¿Pizza? Sí Ok, por favor ¿De qué? ¿De queso? Sí ¿De peperoni? Sí Ok, de cheese Así que eso es lo que Vamos a comer hoy A mí no se me antojan Mucho los hot dogs Pero Es bueno Es que en realidad No tengo hambre Nada más pedí uno Para ver Qué tal Pero no soy muy fanática De ellos ¿Poco? ¿Moco? Cochino ¿Poco? ¿Poco? ¿Moco? ¿Poco? ¿Poco? Poco o mucho ¿Poco? Cochino No papi ¿Poco? Moco ¿Poco? ¿Moco? ¿No tienes moco chismoso? ¿Poco? No ¡Poco! ¿Poco? ¿Poco? Cochino Amigos Ando por aquí Acomodando las compras Nos ando metiendo aquí Al refri Ya estoy en las 39 semanas Sí Hoy es viernes Hoy cumple las 39 semanas Y mi labial ya se me fue Un poquito de aquí Les voy a enseñar Lo que arreglé aquí Bueno Les voy a mostrar ahorita Ustedes ven Me puse a limpiar un poquito aquí Y miren Cambié las flores De colores Por estas Que son como unas hojitas de otoño Ya muy tarde Por cierto Ya no van a durar mucho Porque las voy a cambiar Por unas de navidad Aquí puse un poquito de fruta Que trajimos de Costco Los melones Pan Y también cambié Este cuadrito ¿Se acuerdan que había uno verde? Pues puse este Que es como que más otoñal Allí aquí arriba Ya están las compras Limpié el congelador Porque había comida regada Aquí solamente Que ustedes ya Nada más vieron lo último Ya que estaba casi limpio También limpié aquí abajito Bueno Acomodé más que nada Metí el papel que trajimos Los aceites Allá hay pan Y acomodé otras cosas De igual manera De este lado Miren Ahí están las compras navideñas Las tengo aquí Para que Para no andarlas buscando Allá en el closet grande Compramos más Bolsas de basura Y estas son las que tenemos También compré Esponjas Para lavar los trastes Y no recuerdo Qué tanto más amigos De este lado Ya me queda Bien poquito aceite Y también muy poquito jabón Es por eso Que fuimos a comprar hoy De este lado Está limpio El único problema Chacharachan Son los trastes Pero pues bueno Esto se hace rápido Que por cierto Espero comprarme ya Sartenes Una vajilla Vajilla No Un set de sartenes nuevos Porque Estos ya están bien feitos Amigos A ver si en navidad Se ponen en oferta Entonces compro unos nuevos Pero pues ya casi Termino de aquí De limpiar Solamente que el día Me estaba jugando Con aquí Se hizo un montón de espuma Y el día me estaba jugando Y lo dejé que jugara Un ratito Que se distrajera No me gusta cortarle Su imaginación Me gusta que juegue Estaba jugando Según que esto Era ice cream Helado Entonces me estaba Yo le decía Dame un ice cream Y él lo llenaba aquí También este otro Miren Llenó de espuma Aquí todito Pero ahí se estuvo Divertiendo un ratito Ahorita los dejo Por el momento Porque les estoy subiendo El vlog Que vieron el viernes En la tarde Bueno, ¿qué hora es? Son las 8.10 Está mal esa hora Ahí dice las 9.10 Pero son las 8 No lo he No lo he cambiado Entonces sí estoy haciendo eso Y me quiero ir a acostar Tantito Porque como llega Anduvimos en Costco Caminando Luego llegamos Subimos las cosas Yo me puse a acomodarlas Sergio limpió la sala Y todo eso Y yo me puse Aquí a acomodar las cosas Y a limpiar la cocina Entonces me cansé Me duele un poquito Mi cadera Esta parte de aquí Me duele Yo creo que Por estar tanto tiempo parada Entonces ahorita Me voy a ir A sentar A subirles ese video Bueno, ya está subiendo A publicarlo Y compartirlo en Instagram Y todo eso Así que por el momento Los dejo Amigos Les voy a mostrar Estaba editando el video Y vi que ya no les mostré esto Muchos de ustedes Siempre me preguntan Qué labiales uso Y bueno He visto que me preguntan mucho Cuando traigo Estos tres Este no me lo he puesto Ahorita lo traigo puesto Y se los voy a mostrar Pero siempre traigo Hoy traía este Este fue el que me puse En mi baby shower Y este Creo que también Me lo he puesto Para hacer vlogs No recuerdo muy bien Pero están súper bonitos Y me gusta mucho La calidad Este video no es patrocinado Miren también Otro que me gusta mucho Es este de De Jade's Es el único que tengo De Jackie Hernández La fórmula No me agrada mucho El color El color como que Trato de mezclarlo Con un tipo Color más oscurito Para que le dé más color Por mi tono de piel No me luce mucho este Es una marca muy buena Y no está muy cara Y aparte ustedes Me lo han preguntado Miren Este es en el número Este se llama Fate 28 El que traía Hoy Es el Es el color Diva Este otro Que también me gusta mucho Es en el color Chic Y el que ahorita Les voy a mostrar Es este Que es el color Bella O Bella Este casi no lo uso mucho Porque no estoy acostumbrada A estos colores Este que tengo Que es el de Jackie Hernández También me gusta mucho Pero les digo No es mi favorito Les voy a ser sincera Este es en el color Naughty Nude También tengo los de De la colección de Paola De Kawaii Doll Este color Es el que más me gusta De todos Yo compré el paquete De tres Entonces este Este fue el color Que más me gustó No recuerdo el nombre O es Es el color Tisha Este color La verdad Que me encanta mucho De hecho Es un poquito similar Con este De la marca Lurela Con el Diva Es un poquito similar La fórmula Es totalmente diferente Pero de igual manera Me gusta mucho Otro que hace tiempo Me preguntaron en un video Es este Esta marca Siempre me preguntan Y no sé ni qué marca es Skylene Se llama Eso sí El nombre Amigos No sé Pure Lust Creo Ahí está Aquí se los voy a escribir Porque no se ve muy bien Ajá Y pues tengo más labiales Así como estos Que luego mezclo Unos con otros Y salen otros tonos Es por eso que a veces No les contesto Cuando me preguntan Qué labial traigo Porque por lo regular Siempre los mezclo Aquí tengo todavía Muchos más Sino que esta cajita Es como que mi maquillaje Que uso más seguido Estos son unos labiales Súper súper buenos De la marca Wet n Wild Mega Last La verdad también Me gustan mucho Este color no tanto Siempre lo rebajo Por lo regular No me gusta ese color Como fuerte Estoy sudando un montón Aquí en el baño Hay un tubo de calefacción Y hace que se encierre el calor Pero miren Este es el labial El Bella O Bella No sé cómo se diga No estoy acostumbrada A estos colores En mis labios Y eso que Estos colores Les van súper bien El color rojo Les va súper bien A todo tipo de piel Tanto muy pálida Hasta la más morenita Bueno, morena clara Sí me gusta cómo se ve Pero Falta de costumbre Yo creo Se me ven mis labios gruesos Ojalá si los tuviera Pero bueno Hasta aquí Me voy a despedir Con este vlog Amigos Desde aquí De mi baño Por cierto Esta es la coordina Que compré Creo que ya ni siquiera Se las he mostrado Hace tiempo Pero me gustó mucho Por cierto Gracias Porque ya somos 14 mil suscriptores En este canal Tal vez para muchos Es poquitos Pero para mí Wow Hace poco retomé Nuevamente el canal Porque lo tenía Muy abandonado Y pues gracias Por sus buenas vibras Por sus buenos comentarios A todas las personitas Que se están suscribiendo Hey Saludos Bienvenidos Pero sí Hasta aquí les voy a dejar Este video Espero que hayan tenido Un día súper bonito Y nos vemos para la próxima Ok Bye Bye Chau